Bueno, pues iniciamos con la última ponencia. Hola, doctor Josep Contreras, miembro del Grenz, y nos hablará Reinhard Heydrich, sus muchos sobrenombres, y el reinado del terror nazi dentro de la propia Alemania. Pues buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a Joan por organizar las jornadas e invitarme, a Josep Pick también, a todos los que estáis aquí. Gracias por la asistencia. Espero que les resulte interesante. Realmente es difícil decir algo nuevo del tema. En la intervención anterior, Gennady ha preguntado cuánta gente conocía la bandera nacionalista ucraniana. Yo podría ser un poco malvado para hacer la introducción y preguntar cuánta información tenemos de este personaje, Reinhard Heydrich. Bueno, que es conocido, pero hasta cierto punto. No es un personaje realmente especialmente conocido. Si hablamos del nazismo, a grosso modo, para el público no especializado, pues encontraremos que tenemos conocimientos, bastantes conocimientos, del holocausto, de batallas, como la de Stalingrado, la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, Hitler, en toda su evolución, más o menos, con su vida privada también, la SS, yo voy a hablar de la SS y la SA en singular, porque realmente en alemán es en singular, la costumbre es hablar en plural. De hecho, es así más pintorescos, como podría ser la visita de Himmler en Montserrat. Y luego tenemos también la influencia del cine que ha tenido en toda esta temática. Aquí tenemos a Ralph Fiennes, que perfectamente podría parecer, no es Heydrich, pero sus rasgos físicos lo asomejan bastante al personaje. Y el cine, pues también ha moldeado nuestra imagen del nazismo. Si vamos a nivel más personal, pues tenemos a los jerarcas. Tenemos a Himmler, el líder de la SA, una persona que tenía miopía, pero esa miopía no le impidió controlar los campos de concentración y de exterminio. Bastante real. Bueno, quizás es de los más conocidos. Tenemos a Hermann Göring, el héroe de la aviación, o un personaje importante de la aviación durante la Primera Guerra Mundial, una persona adicta al lujo, a la morfina, por temas de salud, hombre fuerte de Hitler. Tenemos a Josef Goebbels, también relativamente conocido, ministro de Propaganda, de Información, que sufrió una poliomielitis de pequeño y ese complejo, pues, iba, eso le provocó una cojera de por vida y eso le provocó bastantes complejos a nivel psicológico. Tenemos otro personaje conocido, pero tampoco quizás demasiado conocido, como es Rudolf Hess, que es el lugarteniente de Hitler, el hombre inseparable de Hitler, que un día decide coger un avión en solitario y desaparecer por el cielo británico, en busca, teóricamente, de una paz, de un armisticio, perdón, de un armisticio con los británicos, y que morirá a los 93 años solo en una cárcel alemana. Y tenemos también, por ejemplo, a Ernest Röhm, el líder de la SA, un personaje, bueno, también controvertido, homosexual. Circulaba el chiste en la Alemania nazi a raíz de este personaje, viejo militante del partido nazi, a un camarada de Hitler desde muy pronto. Y circulaba el chiste que decía de que se comenta que Hitler, cuando conoció la condición de homosexual de Röhm, pues se escandalizó bastante, dicen, y entonces circulaba el chiste y decía ¿cómo se pondrá Hitler cuando se enteré de que Göring es gordo y de que Goebbels cogea? Pero aquí falta alguien, realmente, si estamos hablando de los jerarcas nazis, hay un personaje que realmente falta aquí y que es más desconocido en este puzzle, y es este personaje, que es Reinhard Heidrich. Y el objeto de la conferencia, pues es un acercamiento biográfico a este personaje, que tuvo un papel muy destacado. Hoy se han hablado lateralmente de la situación de la intervención, o del papel de Alemania, de Alemania nazi en Ucrania, del pacto de Japón con Alemania, lateralmente, y tenemos aquí un personaje, pues, de la solución final, también, que tuvo una influencia muy importante en todos estos acontecimientos, o en algunos de ellos, relacionado con la seguridad. Y Heidrich, pues fue un personaje que se le ha dado la etiqueta un poco del nazi perfecto, un poco también, pues por el físico y por ser una persona muy fanática y, bueno, una persona muy fiel al nazismo, a Hitler. Heidrich, pues recibió una serie de apodos, ciertamente bastante poco cariñosos, que definen bastante al personaje. Era conocido como el verdugo de Praga, la bestia parda, el hombre del corazón de hierro, que es un apodo que le dio el propio Hitler, o uno menos conocido, que era HHH, cuatro Hs, que en alemán, pues esto es Himmler, Himmler, Heidrich, es decir, el corazón, el cerebro, perdón, el cerebro de Himmler, se llama Heidrich, porque fue su lugar teniente. Si repasamos muchas fotografías, pues nos daremos cuenta de que Heidrich es un personaje que tiene una gran influencia en toda la estructura nazi, pero siempre aparece normalmente en segundo plano, porque a él le gustaba bastante mantenerse un poco en la sombra, en segundo plano, y acostumbra salir, pues, en las fotografías de esta manera. Si empezamos desde el principio, y hacemos un poco el spoiler de la película, empezamos por el final, pues encontramos a dos resistentes checos, uno checo y el otro eslovaco, Josef Gapczyk y Jan Kuvis, que son los autores de un atentado en Praga, Praga, pues estaba gobernada por Heidrich, era el protector de Bohemia y Moravia, y un día, el 27 de junio de 1942, pues en el paseo del coche de Heidrich a la oficina de trabajo, al palacio, pues es asaltado por esos dos paracaidistas y recibe un atentado, que al principio parece que no va bien, pero luego se lanza una granada, explotan el coche, Heidrich se baja del coche, bueno, y, perdón, el 27 de mayo, he dicho el 27 de junio, creo, el 27 de mayo del 42, y esto supone el final político de Heidrich, porque él iba en un Mercedes descapotable y, bueno, el efecto de la metralla de la granada le provoca una infección, le provoca una septicemia y al cabo de ocho días, pues, Heidrich muere. Ciertamente había una cosa que podía haberle salvado la vida, Hitler siempre dijo que fue muy imprudente, que fue una locura ir en un coche descapotable por Praga, pasearse, pero Heidrich era una persona muy soberbia y muy vanidosa y, bueno, nunca pensó, se sentía tan poderoso de toda la seguridad del Reich que pensó que nunca podían atentar contra él. El caso es que había una cosa que podía haberle salvado la vida en aquel momento, pero no estaban manos de los nazis, sino que estaban manos de los británicos, que eran la penicilina, que en aquel momento, pues, estaban los británicos experimentando con la penicilina en el año 41 y seguramente hubiera sido algo que hubiera podido salvarle la vida. Los autores del atentado, esos dos paracaidistas, más seis resistentes checos más, se refugiaron en una iglesia que hoy se puede visitar con algunos objetos en Praga y aquí, pues, estuvieron aguantando unos días el asedio de, ciertamente, la desproporción fue muy bestia porque eran ocho contra 700 SS y personal del ejército. Ruedaron la iglesia, se escondieron en la cripta y al final, finalmente, pues, incluso pensaron en una solución que fue, era imposible acceder a la cripta y entonces recurrieron a los bomberos y a inundar la iglesia con agua. Finalmente, se suicidaron todos y hoy en día, pues, todavía son visibles las marcas de las balas en las afueras, en el exterior de la iglesia. Heydrich era un pez gordo y recibió un funeral de Estado, un funeral realmente wagneriano, como si un hombre de Estado se tratara, eso los nazis, pues, aquí fueron muy efectistas y resulta curioso que, más o menos, no conozco la fecha exacta de esta fotografía del inferior, pero la tumba de Heydrich hoy en día es la del único alto cargo del nazismo que está en Berlín. No fue removida después de la Segunda Guerra Mundial ni después en época soviética y entonces, sí es verdad que la lápida se quitó, lo cual es, hace difícil la identificación, pero los restos de Heydrich están en el cementerio de los inválidos de Berlín. A diferencia, por ejemplo, pues, del resto de, del resto de los cuerpos que fueron lanzados al mar o al río o fueron quemados. La importancia del personaje nos la da la brutal represión que Hitler decidió contra la población checa y se decidió que las poblaciones de Heydrich y de Lekatsi, las dos en Checoslovaquia, fueron arrasadas. Ambas ciudades fueron arrasadas, literalmente, se esborró del mapa con, literalmente, con cemento. Toda la población masculina fue fusilada de ambas ciudades, se acusó a las dos poblaciones de haber dado cobijo a los resistentes con pruebas más o menos claras y a la población infantil y a las mujeres se les llevó a un campo de concentración, a diferentes campos de concentración, lo cual, esto nos da una idea de la importancia del personaje. El personaje ha sido ciertamente abordado bastante, bueno, relativamente, por el cine en diferentes películas, algunas de ellas hacen eco del Antropoid, por el nombre que recibió la operación Antropoid, alguna más antigua como la de Fritz Lang. Últimamente, Conspiración, la solución final con Kenneth Branagh que podría ser perfectamente otro personaje, un personaje rubio de ojos azules como Heydrich. Incluso alguna novela también de un autor francés, es decir, que ha tenido cierta... E incluso hay un personaje de un videojuego japonés que se llama Heydrich, que encontré de rebote por casualidad, yo no soy aficionado a los videojuegos, pero hay un videojuego japonés cuyo uno de los personajes principales es Heydrich, que es el malo, malo, malo y es una cosa de un videojuego japonés de Segunda Guerra Mundial y tal, y se llama literalmente igual, Reinhard Heydrich. De libros, pues también hay libros, fijaros en los subtítulos, Heydrich, el bionista de la muerte, ahora veremos por qué, esta biografía, personalmente considero que es la más completa, el verdugo de Hitler, el lado oscuro, o la sombra oscura, perdón, de la SS, que es sobre todo un libro de fotografías, o el asesinato del SS Oberklub en Fuega, que también es un estudio muy completo, pero sobre todo del atentado. Para entender por qué, cómo ya va a ser un personaje de tal importancia, pues hay que irse un poco a los orígenes, que es lo que vamos a hacer en la primera parte de la conferencia. Reinhard Heydrich, nace en 1904, en Halle, que es una ciudad alemana de Sajonia, que es conocida sobre todo porque es la ciudad natal de Händel. Esto no es casual, porque la referencia, porque la familia de Heydrich, que venía de una familia acomodada, su padre fue el fundador del conservatorio de música de la ciudad, de Halle, y su madre era profesora de piano. Y entonces, consecuencia, Heydrich y sus hermanos, él tenía una hermana y un hermano menor, recibieron una excelente educación musical, típico de la época, en Alemania, en la clase acomodada. Y Heydrich también era una persona que destacaba bastante en el deporte y le gustaba especialmente la esgrima, la natación, etcétera. Es decir, que la evolución pues era una evolución, pues, una evolución normal. No todo era positivo, porque de pequeño en la escuela sufrió bullying, porque su voz era así bastante, un poco especial y cuando se reía decía las malas lenguas que parecía que balaba y de hecho le llamaban la cabra en el colegio. Eso le creó un complejo. Y luego también hay otro asunto que es que en una de las enciclopedias de música una persona con mala intención, parece, citó los orígenes judíos de su abuela. O sea, la abuela paterna tenía un origen judío, al menos de nombre, que se llamaba Sus. Parece que el nombre era judío, pero no se sabe bien y esto le acarreó también problemas de la escuela porque se burlaban de él por su condición, por su voz y por ser judío. Bueno, cuando acaba el instituto pues decide hacer estudios y enrolarse en la Marina, la Marina que era una institución prestigiosa en aquella época a pesar de que después de la Primera Guerra Mundial pues había sufrido bastantes limitaciones por el Tratado de Versalles, en la Marina pues hace una carrera más o menos fulgurante, más o menos, entra en 1922 en la Marina que no lo he dicho y allí tuvo una persona que fue protector suyo que es un personaje importante, bastante importante de transición entre la Primera Guerra Mundial porque hace carrera, mucha carrera militar en la Primera Guerra Mundial y luego sigue haciéndola durante el nazismo que es Wilhelm Canaris y parece que fue protector de Heydrich en la Marina porque sus padres eran amigos comunes. Ya he dicho que tuvo una carrera ascendente, en 1926 fue ascendido a rango de Alférez, luego dos años más tarde a Alférez de Fragata, este hecho pues aumentó su, acrecentó su arrogancia y bueno, es un personaje que mide, medía un metro noventa más o menos, ojos azules, pelo rubio que es lo que configura un poco la imagen esta del rubio del alemán rubio, el cliché y en 1930 conoce a su futura mujer Lina von Osten que es una persona que viene de una familia todavía más acomodada de él, del norte, de Schlegger Holstein y esta mujer tiene conexiones con el partido nazi importantes ya. Él de momento es un apolítico, él no participa en ningún movimiento, sí que había participado en el Freikorps de Halle después de la Primera Guerra Mundial pero no está afiliada a ningún partido y a través de su mujer pues empieza a interesarse más por la política, por el partido. Conoce a su mujer pero él anuncia su compromiso matrimonial y entonces parece que es un trabajador de los astilleros saca a relucir que Heidrich dejó embarazada a una hija, a una hija suya y esto le provoca él sigue manteniendo su compromiso con Lina y esto le provoca la apertura del expediente y finalmente se le lleva a juicio en el Tribunal Naval y aquí hay cierta controversia porque ciertamente Heidrich será expulsado en 1961 de la Marina y entonces hay varias versiones. Hay una versión que es más bueno, más la más tradicional que es que el hecho de dejar embarazada a alguien pues le provocó pues la pérdida ¿no? la reputación afectó a la reputación de la Marina y todo esto pero esto es bastante parece que no se sostiene y parece que fue más un tema de arrogancia y de los malos modos que tuvo Heidrich con sus superiores que lo que le provocó la expulsión de la Marina en 1961 Heidrich se casa pero no tiene trabajo se encuentra sin trabajo y entonces aquí aparece el papel de su mujer su mujer que tenía buenas conexiones con el partido nazi pues a través de un amigo los alemanes tienen una palabra para hablar del enchufe que es la vitamina B el enchufe porque B significa en alemán Betzschingen que son relaciones es como llamar la vitamina de las relaciones las relaciones lo son todo que pone aquí y entonces la mujer consigue a través de un amigo personal del partido concertar una entrevista con Heinrich Himmler que es un personaje que todavía no tiene mucho poder estamos hablando del año 31 es un personaje que tiene poder pero no tiene el poder que llegará a tener más tarde de hecho la SS él es el jefe de la SS está todavía subordinada a la SA la SS es la guardia personal de Hitler y la SA pues es la fuerza de choque del partido la entrevista se celebra en la granja de Himmler porque estaba enfermo y entonces Heinrich se desplaza a la granja que tenía en Múnich y Himmler llamó a Heinrich o aceptó esa entrevista porque le habían dicho que él había sido en la marina había tenido el cargo de Nachrichten ofizia que se puede traducir como oficial de noticias o de información o de señales y él pensaba que Heinrich pues controlaba el tema del espionaje pero en realidad entendió mal la traducción Himmler de la palabra esto es un consuelo para los que aprenden alemán si un alemán también se cansa se equivoca y entonces le propuso le dio media hora para que pensara porque Himmler estaba entonces interesado en crear una red de contraespionaje en el partido y le dice que le haga un organigrama este organigrama no es es otra cosa esto es de la organización del extranjero que no se ve bien y entonces le hace un organigrama y Himmler queda bueno queda bastante impresionado con el planteamiento que le hace a Heinrich Heinrich lo improvisa todo de hecho lo que conocía del espionaje es de las novelas policíacas que había leído de joven no sabía nada más él se encargaba de otra cosa y entonces pues que pasa pues que se produce se produce un match entre Himmler y Heinrich y a partir de este momento pues ambos van a ser inseparables es verdad que Himmler también se quedó bastante impresionado por el físico de Heinrich aunque es verdad que Himmler hemos dicho que tenía una gran miopía de hecho no pudo participar en la primera guerra mundial por su miopía pero Heinrich tampoco era perfecto porque tiene el cliché de ser el nazi perfecto pero Heinrich era estrábico era bizco de hecho Himmler decía que parecía mongol le decía en los círculos evidentemente a él no pero en sus círculos decía que parecía descendiente de Gengis Khan la cara demasiado alargada Heinrich y en poco equina también se decía que tenía la nariz muy picuda y los ojos demasiado juntos bueno lo del físico que es algo que obsesionaba bastante a los nazis pues parece que no era tampoco tan perfecto el ario perfecto Heinrich pues consigue el trabajo de montar una agencia de espionaje de contraespionaje en el partido y se instala en Múnich se instala una pequeña oficina con muy pocos medios en la Casa Parda de Múnich que es la la sede oficial del partido nazi él empieza él de hecho ahora se afilia al partido o sea en el año 31 es decir porque de hecho su participación en la marina le impedía ser miembro del partido nazi y él se afilia ahora al partido nazi es decir que es un nazi bastante tardío y esto le provocará pues también entre los nazis más antiguos tipo Rom etcétera que eren ciertas reticencias un poco considerado como un poco trepa ¿sí? entonces él monta con los recursos que le conceben monta el partido el servicio de seguridad que en alemán pues es la SD el Sischeheidings el servicio de seguridad literalmente que es una oficina en la que este es el uniforme que llevan a los trabajadores es una oficina de control político de seguridad de espionaje y ciertamente los medios son muy precarios al principio de hecho comienza con fichas muy rudimentarias y bueno poco a poco pues consigue mejorar la organización contar con más colaboradores pero realmente comienza con solo 10-12 personas al comienzo poco a poco pues se va engrosando su actividad consigue cambiar de sede se le aumenta el sueldo y bueno acaba contando más o menos se habla de unos 400 colaboradores en dos años en 1933 el SD pues investigaba a los enemigos que se creaba el nazismo pues entre ellos pues excepto nazis todos es decir judíos, framasones, jesuitas, bolcheviques socialistas, comunistas y a partir de aquí pues comienza una carrera ascendente claro estamos hablando del SD el SD es una oficina reducida del partido nazi pero si abrimos el zoom encontramos otra organización mucho más poderosa de la que se ha hablado antes que es el APER que es literalmente la defensa es una es una una organización de la defensa que se crea desde el Estado que es una organización de espionaje del Estado tenemos la SD del partido y la APER del Estado que ya viene de antes del nazismo y que esto es la manera de que los alemanes llaman el mundo es un pañuelo literalmente el mundo es un pueblo porque quien dirige la APER es Canaris y entonces esto va a provocar pues una Canaris y Heydrich eran amigos pero eran amigos que desconfiaban bastante uno del otro entonces son relaciones así un poco extrañas de hecho son vecinos comparten calle en Berlín y bueno tendrán sus más y sus menos evidentemente Canaris pues es un personaje con mucha más experiencia y sí que ve con reticencia la ambición de Himmler y Heydrich que van viendo cómo van las organizaciones del partido van engrosando se van engrosando y bueno pueden crear algún pequeño problema de competencias de cara al futuro aquí tenemos a Gregor Strasser uno de los hermanos Strasser que pertenecía al partido nazi y era un personaje que viene de la corriente que se llama obrerista sí es un personaje de aquella corriente obrerista de la que Rome también es partidario que era bueno pues bastante es un socialismo un poco especial y que hablaba de reorganizar la economía en favor de las clases trabajadoras y bueno tenía un punto de vista un poco más heterodoxo pues Gregor Strasser vuelve a recuperar el tema de los orígenes judíos de Heydrich y vuelve a sacar el expediente bueno vuelve a sacar la versión de que Heydrich tiene ascendencia judía y esto le vuelve a crear problemas y Heydrich tiene que demostrar ante Himmler y Hitler pues que realmente pues su abuela no era judía pero bueno no lo puede dejar claro porque realmente no puede demostrarlo no se sabe realmente hay mucha mitología es muy probable que tuviera ascendencia judía pero es un poco sospechoso porque removió la lápida de su abuela modificó la inscripción registró actas de bautismo etcétera bueno quizá pues si no si no lo hubiera sido pues no hubiera tenido necesidad de hacer todas estas gestiones luego tenemos la Gestapo que literalmente es la policía estatal secreta que es la institución creada por Goering el hombre fuerte de Hitler en aquel momento en abril del 33 los nazis llegan al poder en enero pues en abril Goering que es el ministro de aviación pues también recibe el encargo de reorganizar la policía secreta estatal que sería el equivalente al servicio de seguridad del partido de hecho tiene un origen prusiano esto pero luego lo extiende a Goering extiende pues toda esta organización a todo el estado Goering aquí tenemos el uniforme de la Gestapo con ya con los símbolos totalmente nazis es verdad que hay un mito bueno mito no pero hay un cliché y es que se dice que había un hombre de la Gestapo o sea tenemos una imagen a veces un poco del cliché de que había un hombre de la Gestapo en cada esquina y realmente hay mucha mitología porque el personal era bastante limitado de hecho lo que contaba lo que contaba la Gestapo bastante era con colaboradores y en el momento de su mayor apogeo más o menos se calcula que eran 32.000 empleados en toda Alemania con lo cual quiere decir que era una institución importante una oficina importante pero tampoco podemos sobrevalorar su importancia en 1934 hay un cambio importante y es que Goering por orden de Führer de Hitler cede la Gestapo a Himmler esto le cuesta bastante a Goering porque también era un ambicioso bastante considerable pero bueno Hitler obliga a Goering a traspasar la Gestapo y esto ¿qué permite? pues permite que Himmler aquí es una foto de la sede de la Gestapo en Berlín y aquí pues el sello esto permite que el poder de Himmler pues vaya se vaya ensanchando Himmler es un personaje bueno unos 75 ojos azules caballo castaño Reich Führer de la SS en 1929 también tiene una carrera realmente bastante una carrera ascendente bastante considerable líder de la SS de la guardia personal de Hitler aquí tenemos una foto es un personaje curioso porque Himmler era una persona que había estudiado ingeniería agrícola y entonces tenía varias obsesiones tenía ciertamente sus intereses eran bastante bastante peculiares y estaba interesado pues en la mitología antigua sajona en llegar virgen al matrimonio y en los campos de concentración entonces él montó él estuvo trabajando en una granja una granja de gallinas un trabajo bastante duro y luego montó una granja vícola con su mujer que también era venía de la ingeniería y del tema agropecuario pero fue un fracaso bueno al menos esto le sirvió le sirvió a Himmler para bueno para pensar en cruces biológicos varios etcétera y en todas estas fantasías y proyectos tan perversos que luego pondría en práctica como anécdota del personaje Himmler hizo una visita a España en 1940 que fue la visita aquella en la que él recaló luego en Montserrat buscando el gurial y todo aquello y lo llevaron a País Vasco a Bilbao a Barcelona y luego recayó a Madrid y en Madrid pues lo llevaron a corrida de toros y se cuenta el cartel es ciertamente escandaloso en el año 40 se cuenta que Himmler se desmayó en medio de la corrida al ver la sangre de los toros bueno nos da un indicio de cómo era el personaje en realidad luego tenemos a Rom que es el tercero tenemos a Gerin a Himmler como hombres poderosos y a Rom y como el tema de los tríos pues realmente no funciona mucho pues en política tampoco y es otro personaje que viene ya hemos dicho de la vieja guardia de Hitler es el líder de la SA y entonces aquí tenemos una de las primeras operaciones de Heidrich desde la sombra como director del servicio de seguridad que es que junto a Gerin y Himmler pues traman la famosa noche de los cuchillos largos Hitler está muy presionado también por los empresarios y entonces le dejan claro que ya hay que dejar de lado pues todos estos experimentos obreristas y tal y entonces sin escrúpulos pues deciden con el consentimiento de Hitler acabar con toda la plana mayor y bueno y mucho más allá de la SA entonces se produce el asesinato de Ernest Romm en lo que se llama pues la noche de los cuchillos largos también el Putsch de Romm o el nombre menos conocido de Operación Colibrí que es otro nombre que se produce en 1934 y aquí Heidrich pues también participa y bueno también da una pista de cómo era Heidrich un personaje de escrúpulos porque Romm había sido el padrino de su hijo mayor bueno tampoco tiene ningún problema en acabar con él detrás del proyecto de Himmler y de Heidrich también de Hitler pues se encontraba una cosa que se llama la Volgemeinschaft que no me voy a extender literalmente significa la comunidad popular la comunidad del pueblo que bueno ha sido interpretada un poco como la utopía nazi en el sentido de que pues era el proyecto que tenía el sector encabezado por Hitler del arianismo de crear una comunidad popular alemana sin fisuras que por motivos biológicos excluya al resto de población la conocida un pueblo un imperio un Führer es decir que hay un proyecto racial más o menos planteado a pesar de que habrá bueno pues habrá improvisaciones aquí tenemos un cartel que habla de precisamente de los grupos bueno que se necesita a vuestra ayuda y tal tenemos por ejemplo el tema del Lebensborn que son aquellos proyectos detrás de que a medida que empieza la guerra pues empiezan a acentuar de estudios sobre la raza las granjas ¿no? todos aquellos proyectos de nazis de procreación de soldados y de población aria que bueno podríamos decir que todo se hace siguiendo el modelo físico de Hitler bueno es un tema interesante el tema del biologismo pero Heydrich si recuperamos a Heydrich pues también es responsable de la organización de los Juegos Olímpicos de Berlín el tema de la seguridad tiene un papel destacado es decir que poco a poco pues va ascendiendo Heydrich es un mujeriego tremendo y entonces bueno esto le causará muchos problemas y él se plantea en un momento claro es el director de la seguridad del Reich y entonces él se plantea que él controla a los enemigos pero es perspicaz y entonces se pregunta pero ¿quién controla a los superiores? porque él también considera que dentro del partido pues ahí puede haber oponentes o puede haber gente ¿no? que vaya en contra del tema y entonces su cruce entre mujeres y su obsesión por el control le lleva a crear el Salón Kitty que es un club de prostitutas que crea en Berlín muy apoyado por su mujer por cierto y este Salón Kitty pues es un local que expropian a su propietaria que se llama así de apellido y entonces lo que hacen es adiestrar a un grupo de prostitutas alemanas eso sí aquí fueron bueno ciertamente coherentes y bueno adiestran y aleccionan a un grupo de alemanas para espiar a gente importante que acuda a este Salón y entonces tanto de Alemania como del extranjero colocan micrófonos en todas las habitaciones pero en realidad bueno la idea no funciona mucho quiero decir que no salgaron ningún secreto especial y bueno no hubo ninguna revelación importante se comenta que Heydrich que iba al prostíbulo también pues participaba también y que bueno se comenta que una vez uno de los subordinados se dejó los micrófonos abiertos en una visita de Heydrich bueno podemos adivinar un poco la reacción del personaje esto contrastaba mucho con toda la propaganda de Heydrich y del nazismo que pues hablaba de las famosas bueno el famoso lema ¿no? del Kinderkirche Kirche ¿no? niños cocina y la iglesia ¿no? es decir bueno el tema de la hipocresía pues viene de lejos tenemos a Heydrich en el servicio de seguridad y bueno es un personaje ascendente aquí tenemos bueno la famosa obra de un periodista norteamericano Schirer hecha sobre en aquel momento luego volveremos al término del tercer Reich el 1 de septiembre comienza la guerra en Polonia después del ataque del ataque a la radio alemana en la frontera todo es un montaje y todo este montaje pues está preparado por Heydrich nuevamente se sacan a un grupo de internos del campo de concentración de Scherzenhausen se les hace pasar por soldados polacos que atacan a la radio alemana y se les fusila sin escrúpulos y esto es el pretexto de Hitler para comenzar la guerra el ataque a Polonia la llamada Blitzkrieg que es un término que no es alemán es un término creado por los británicos o por un americano no está claro pero es un término que bueno la guerra es lámpago el caso es que el 1 de septiembre del 39 comienza la segunda guerra mundial bueno comienza el ataque a Polonia y la guerra y justamente unas semanas después se crea la oficina central de seguridad del Reich que esta palabra tan corta en alemán que es el Reich is a Heidtshauptamt literalmente la RSHA siempre se dirá la RSHA porque esto es impronunciable incluso para los alemanes y es importante porque la RSHA supuso por encima de todo el intento de crear porque es un intento un poco frustrado de crear un poder de control absoluto en un estado moderno es decir lo que hace Heidts es coordinar todas las oficinas de seguridad y de policía en la oficina en una oficina central en Berlín con lo cual nos da una idea del poder del personaje pues los alemanes estaban en fase expansiva a tope toda Europa encontramos pues que los planes de Hitler pues va va quemando etapas y va conquistando territorios y ni entraba o sea prácticamente es una cosa que ni él mismo llega a calcular la conquista de la caída de Francia aquí tenemos la famosa imagen de Hitler acompañado bueno por Spea y Arno Breca los tres bueno digamos que Spea es el arquitecto del nazismo es el ojito derecho de Hitler es bueno Hitler ya sabemos que era un artista frustrado pero estaba muy interesado en la arquitectura y entonces se veía reflejado en Spea y en el otro lado tenemos a Brecker que es menos conocido que es escultor también arquitecto y bueno y tenemos a Hitler que también es un arquitecto pero bueno un poco frustrado cuando acabó la primera guerra mundial los grupos de extrema derecha los grupos ultranacionalistas pues crearon la teoría de que Alemania fue vencida en 1918 por los políticos demócratas los socialistas y por especialmente los judíos de cara de espaldas a los militares la famosa puñalada por la espalda que Heydrich y Himmler pues intentan ahora revertir ellos intentarán ahora crear todo el tema de de reforzar la seguridad del Reich para evitar otra vez lo que pasó según ellos en 1918 es decir evitar una derrota militar a mano de unos políticos la RSHA pues supone la concentración de todo el poder de Heydrich porque él estaba de director de la oficina de seguridad desde el 32 pero también de la SIPO que es la Siche Heights Politi que es la policía de seguridad que es la policía del estado y esta policía pues estaba dividida entre la policía criminal y la Gestapo que es la policía ejecutiva ambas y en el año 36 pues Heydrich controla ambas la oficina de seguridad del partido y la oficina del estado de seguridad con lo cual el poder de Heydrich pues es muy potente en este momento aquí tenemos la sede la sede de la RSHA de la oficina de seguridad fijaros bueno está en en esta calle que hoy tiene otro nombre en Berlín se convirtió ciertamente en la calle más temida de Berlín y fijaros aquí pues Willkommen bueno el humor negro de bienvenidos a la oficina del terror aquí tenemos una imagen una foto con Himmler el dúo es tremendo porque Heydrich es de una fidelidad absoluta a Himmler y Himmler tiene una confianza ciega en él y de rebote Hitler aunque Hitler a veces está por otras cosas bueno pues él se instala aquí con la oficina muy ampulosa también bueno luego dicen que la estética les pierde a los italianos no se quedaron atrás los nazis y aquí por ejemplo pues tenemos un tema que es que a medida que va creciendo la oficina y el control de fichas todo empieza a hacerse más complejo y se empieza a masificar Hitler Heydrich empieza a disponer de millones de fichas de alemanes y de en el extranjero y de no alemanes en alemania y en el extranjero y aquí hay un tema bueno un poco tabú que nos ha tratado mucho hay un libro que es el papel de la empresa informática IBM y el nazismo en este en este proceso de masificación de el control de la población Hermann Hollerith era un americano bueno un estadounidense de origen alemán sus padres y es el el creador de las llamadas tarjetas perforadas de la IBM esto permite acelerar pues la creación de fichas y el control de hecho este sistema es el que permite actualizar el censo de Estados Unidos a finales del 19 y bueno IBM a través de su filial en Alemania que se llama Deomag pues llega a un acuerdo con Hitler con el nazismo para pues ayudar en este proceso de multiplicación del control y de fichas es un cartel de publicidad de la de la empresa y incluso pues tienen un libro que es IBM y el holocausto que le creó bastantes problemas y demandas al autor por la empresa bueno es un tema bastante controvertido pero no hay ninguna duda de que IBM participó en el holocausto y en todo el tema de la persecución política en Alemania bueno y claro como es Alemania pues el tema burocrático pues funciona mejor que si fuera España con lo cual la efectividad pues es bastante bestia alrededor de Heidrich pues se encuentra se encuentra una serie de gente que son los altos cargos de la RSHA los vamos a ver muy rápido que son personajes bastante desconocidos pero que tuvieron una importancia bastante considerable tenemos por ejemplo a Werner West que fue el administrador de Dinamarca a partir del año 40 Dinamarca se consideró durante bastante tiempo el bueno el protectorado modélico porque colaboró bastante por lo menos al comienzo con los nazis Best también era el responsable ejecutivo de los Einsatzgruppen en Polonia los Einsatzgruppen bueno es conocido pues eran los salvajes escuadrones de ejecución y tinerantes formados por miembros de la Gestapo de la SS la SD etcétera es decir de los funcionarios de Heidrich y Best es el jefe luego os mostraré un organigrama de la RSHA es el jefe del primer departamento la RSHA tiene siete departamentos es un monstruo burocrático y es el jefe del primer departamento que es el jefe del personal y de administración tenemos también a Bruno Streckenbach que bueno había sido jefe de la Gestapo en Hamburgo y que después de la muerte de Heidrich en el atentado pues es la mano derecha de Himmler y dirige el departamento primero porque Best abandona la oficina tiene un problema con otro alto dirigente y se marcha a Francia y entonces Streckenbach pues lo sustituye hay una reorganización en el año 41 y de los perdón he dicho de los siete porque son seis pero luego se desdobla el primero en dos entonces se crean siete tenemos a un personaje realmente bastante siniestro que es Otto Ohlendorf que es el encargado del tercer departamento que es el de asuntos económicos y de la seguridad interna así como comandante de los Einsatzgruppen en el sur en el frente oriental en Ucrania Ohlendorf diseñó los planes de reconstrucción económica para la posguerra nazi y curiosamente estos planes fueron llevados a cabo por las autoridades de la República Federal Alemana a partir del 45 los mismos más o menos fue ahorcado en el año 51 fue el único jefe de la oficina de seguridad ahorcado y a modo de curiosidad he leído que el autor de la novela El silencio de los corderos Thomas Harris pues se inspiró en el personaje de Ohlendorf para el personaje de Aníbal Lecter porque ciertamente bueno era un personaje muy frío sin sentimientos tenemos a Heinrich Muller quizá un poquito más conocido que es un personaje que viene de la Gestapo que de hecho participó en la represión del Putsch de Múnich de Hitler en el año 23 lo cual también le creará problemas entre algunos nazis y que también participa en la conferencia de Van Zee que luego veremos dentro del departamento del departamento cuarto que era el que controlaba Müller el departamento cuarto era el encargado de los delitos criminales pues destacó una figura pronto que bueno si es el Adolf Eichmann que es un personaje conocido también por el cine y bueno por la trayectoria y por el final que tuvo Eichmann había sido fichado por el Heinrich para el SD porque demostró unas grandes dotes logísticas y él fue el encargado más tarde de organizar toda la logística de transportes de la inmigración masiva de judíos tuvo un papel clave en la red de transportes que permitió el holocausto tenemos a Arthur Neve que participó en la primera guerra mundial luego fue comisario de policía y es el comandante de los Einsatzgruppen en Bielorrusia aunque participó luego en la operación Valkyria en el atentado contra Hitler y también fue ejecutado por ello por la SS en un campo de concentración en el año 44 luego tenemos a un personaje que es podríamos decir que es la mano derecha de Heinrich que es Walter Schellenberg que es una persona muy joven de los más jóvenes doctorado en medicina el favorito de Heinrich Heinrich le encarga la reorganización del servicio de seguridad y entonces bueno se convierte en un personaje muy cercano a Heinrich de hecho hay varias varias historias relacionadas con él porque Schellenberg también era un gran mujeriego como Heinrich bueno una persona que siempre se estaba con líos de faldas y se comenta que se fue a la cama con la mujer de Heinrich bueno tuvo una relación con la mujer de Heinrich Schellenberg nunca quedó claro y hay una versión que parece de película en el que Heinrich junto a Müller llevan a Schellenberg a un bar un día y le dan de beber una copa y cuando la está bebiendo pues Heinrich le dice que tiene veneno y le dice que si realmente le pregunta si se ha acostado con su mujer y si le miente pues dice que no le va a dar el antídoto bueno imaginamos suponemos evidentemente él dijo que no porque dijera lo que dijera no era una trampa de hecho Schellenberg luego marchará a París y también fue amante de Coco Chanel que fue agente nazi bueno es un tema controvertido también pero que también colaboró de hecho Coco Chanel pagó el funeral de Schellenberg de los años 50 ya años 50-51 y que tuvo una relación también bastante cercana bueno cerramos el paréntesis Jaime Peñafiel tenemos a otro personaje bueno Heinz Jost pues es el encargado del sexto departamento que es el de seguridad externa y finalmente tenemos a Franz X que es el encargado del laboratorio de ideas que era el el séptimo departamento que era la la oficina de la oficina de inteligencia o la oficina de ideas más o menos que se llamaba Franz X el think tank de la época oficialmente aquí tenemos el organigrama departamento primero el AMT el primero este AMT el segundo el tercero el cuarto que está por Cripo seguridad externa documentación y cosmovisión que es este que hemos visto Heidrich pues en la cumbre y bueno está realmente sintetizado porque ahora después veréis otra foto que es bueno todavía más desglosada en departamentos y en suboficinas la RSHA teóricamente dependía del Ministerio del Interior que estaba en manos de Frick pero en realidad dependía de la SS el lío de siglas era tremendo porque teníamos la RSHA que se que se decía así pero luego teníamos la Russia que era la SS o sea la oficina para el asentamiento de la Raza y la SS y entonces pues se acabó llamando a la RSHA Risha para no confundirla con Russia bueno un lío tremendo por ejemplo tenemos el departamento 5 que es la Cripo la policía criminal pues es la que investiga pues todas las medidas preventivas represivas de enemigos del nazismo y luego tenemos una cosa muy curiosa que era algo que ya que en el salón Kitty él le iba dando vueltas a la cabeza que es en el departamento cuarto el que investiga el bueno la acción política en el interior en Alemania tenemos bueno una cantidad tremenda de departamentos y subdepartamentos y oficinas judíos protestantes masones bueno pero hay uno que bueno siempre llama la atención que es el cuarto que es el fichero de asuntos del NSDAP y esto era una verdadera pesadilla para los para los altos cargos del del propio partido nazi porque circulaba la versión de que Heydrich tenía unos ficheros blindados unos ficheros con información secreta de los altos cargos no sabemos si es cierto o no pero solamente él lo controlaba y en esto jugaba mucho él pues con este tema aquí tenemos un documento de la RSHA la oficina no acabó de cuajar del todo según la idea de Heydrich porque él intentó unificarlo todo pero es verdad que cada departamento la CRIP mantuvo su autonomía con lo cual él incluso a veces no firmaba como jefe de la Rijksicherheit sino que firmaba como jefe de la SD con lo cual la idea el control fue absoluto pero no se cumplió del todo su propósito de unificarlo de que perdón de que se coordinaran todas las oficinas tirando otra vez el tema de los famosos expedientes secretos bueno también se comenta que Hitler solo temía a una persona y era Heydrich porque se comenta que Heydrich tenía un expediente secreto de Hitler que guardaba bajo llave sobre los supuestos orígenes judíos de Hitler bueno a él siempre también le podían decir lo suyo de su abuela con lo cual estaba pero se comenta que Hitler pues le tenía bastante respeto a Heydrich porque era el nazi fiel pero también porque tenía cierta desconfianza era bastante opaco Heydrich de hecho no tuvo amigos nunca lo cual dice bastante del personaje bueno la RSHA pues es realmente un monstruo burocrático un leviatán que lo controla todo es el gran hermano Heydrich pues siempre en segundo plano personaje de la sombra avanza un poco si nos vamos a la definición bueno Heydrich desde que empezó a tener poder y más con la RSHA se convierte pues en la RSHA se convierte en sinónimo de terror absoluto si vamos a la definición de terror que nos da la RAE pues tenemos aquí pues miedo muy intenso personas de terror el segundo punto es más vale que lo revisen de jóvenes al terror de las chicas del barrio esto es tremendo bueno aquí quizá podríamos añadir Heydrich también quizá por lo menos para los checos está claro y para muchos alemanes también y para muchos europeos es decir que se creó una imagen que asociamos el terror nazi hay una asociación entre Heydrich a pesar de que estuviera en la sombra entre el terror nazi y Heydrich hay como una es algo como inseparable se convirtió en el malo 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 Kafka como siempre pues fue un visionario a personaje un escritor checo de origen judío que escribe en alemán que tiene un relato visionario publicado escrito perdón en 1914 que parece avanzar pues toda la crueldad y la perversidad de Heydrich que yo les recomiendo y tenemos incluso a Sven Hassel pues un escritor de origen danés que vivió mucho tiempo en Barcelona y que es muy popular por una serie de novelas que también han ayudado a configurar esta imagen de Heydrich como el personaje malvado sin escrúpulos perverso bueno un inciso ¿por qué tenemos fascinación por el mal? en general sabemos que Heydrich era un personaje perverso pero aún así tenemos bueno historiadores estudiosos y tal pues han tenido cierta atracción por el personaje aquí nos tendríamos que ir quizá bueno es una hipótesis a la psicología quizá nos atraen los villanos más que los héroes porque de alguna manera no lo vemos reflejados en ellos quizá porque se saltan las leyes y a nosotros nos gustaría saltárnoslas yo no sé si me las estoy saltando porque no sé si me voy a ir el tiempo espero que no o quizá porque son personajes frustrados como nosotros a veces y los héroes son demasiado perfectos bueno inciso sobre sobre el mal el objetivo de Himmler y Heydrich en realidad pues antes ha salido esta mañana el principito es esto bueno esto no pero en realidad es el fagocitamiento o el engullimiento no sé si me estoy inventando la palabra con el engullimiento de el plan final de Himmler y Heydrich no así tanto el de Hitler es del de que las estructuras del partido nazi entre ellas la SS y la seguridad acaben sustituyendo las estructuras tradicionales del estado y esto lo acelera la guerra pero no se acaba de producir pero va camino de eso y se producen pues todas aquellas bueno locuras de cuando ya la guerra está avanzada de bajar a los soldados los vagones y cambiar los por judíos para exterminarlos es decir que lo que hay es un intento de recambio que no se llega a producir de las estructuras del partido en las estructuras del estado el apunte de Ortega y Gasset si nos fijamos en la edad de los jerarcas excepto Hitler y Goering Ribbentrop se me escapa pero yo diría que también todos son es una generación de jóvenes todos si nos fijamos en la edad que tenían cuando Hitler llegó al poder en 1973 tenemos que Heydrich tenía 29 años Himmler 33 Goebbels 36 Speer 28 Eichmann 27 y Bormann que era el bueno el guardaespaldas un poco bueno guardaespaldas el hombre la sombra de Hitler tenía 33 bueno esto nos da una idea de que realmente como se ha comentado anteriormente pues hay una generación de gente joven hay un proyecto de gente joven que en el caso de la RSHA llama la atención porque primero eran una generación de jóvenes de clase media que no pudieron luchar en la Primera Guerra Mundial por temas de edad pero que luego cuando llega el nazismo pues tienen como ese proyecto de de reescribir la historia y de ir de nuevo a la guerra y de hacer lo que sus padres no pudieron hacer entonces es un proyecto de gente joven se ha estudiado y se dice que el 70% de el 70% de las élites o de las de los cargos altos de la RSHA tenían doctorado del 70% tenía estudios de doctorado con lo cual cuidado con la imagen de perdedores frustrados reprimidos fracasados etcétera porque bueno la RSHA promociona bastante el ascenso y son gente realmente bueno gente perversa pero gente que tiene estudios y gente realmente ambiciosa Heidrich en realidad lo que no quiere son hombres de reflexión no quiere burócratas de oficina lo que quieren son hombres de acción los Einsatzgruppen por ejemplo y él tiene una frase que recoge un libro de Sigmund que es Las mujeres de Hitler y hay una frase que bueno se dice que Heidrich le comentó a su mujer una vez que yo soy el encargado del vertedero de basura del Tercer Reich es decir él decía que era que era una un trabajo pues oscuro pero que alguien tenía que hacerlo ¿no? La RSHA pues fue muy potente pero también hubo fracasos bueno tenemos por ejemplo pues el atentado en la cervecería famoso del 8 de noviembre aquí en todo caso pues sería de la SD porque todavía no perdón de la de la RSHA el famoso atentado en el que Hitler debía hablar durante horas y se marchó a los 8 minutos bueno está la película esta y luego el famoso atentado es cierto ya del 44 en el que Heidrich no estaba pero bueno de la guarida del lobo en el que Canaris participó y por el que fue ejecutado por cierto Heidrich no tenía escrúpulos y entonces pues era bueno si tenía que crear pues expedientes falsos pues los hacía fake news por un tubo los dos casos más famosos pues son dos generales Blomberg aquí hubo una conspiración entre Goering Himmler y Heidrich para ocupar bueno para ser un poco la cabeza del más o menos de controlar más el ejército se aireó que Blomberg se había casado con una prostituta lo cual era cierto en el pasado tuvo que abandonar la carrera militar y luego en el otro caso otro militar eso de llamarse Werner pues no trae buena suerte Frits Werner Von los dos de origen aristocrático pues al otro pues era una persona soltera que le sacaron sin ningún tipo de pruebas manipularon todas las pruebas pues su supuesta condición homosexual pero era falsa con lo cual bueno se acabó con la carrera de estos dos militares y como de estos más hay muchos planes tenemos que la expansión de Alemania pues es imparable y tras la ocupación de Checoslovaquia y la partición en lo que se llama el protectorado de Bohemia y Moravia y la parte eslovaca a partir de este momento antes hemos visto el libro de Schiller Auge y Caída del Tercer Reich bueno pues a partir de este momento la consideración de Reich pues no es del gusto de Goebbels y Goebbels prohíbe esta expresión en la prensa lo digo porque se ha repetido mucho mucho y realmente pues es un término que no gusta se habla de la gran Alemania a partir de entonces porque la expresión del Tercer Reich tiene expresiones monárquicas cosa que el nazismo quiere evitar Hitler y Goebbels no les gusta de hecho esto del Tercer Reich viene en realidad de un libro bastante bueno no muy conocido de un alemán que es el Moller van den Brug este sí que no es noble se inventó esto que publicó en el año 22 o 23 bueno lo tengo por aquí pero más o menos del año 23 es un bueno un escritor que escribe pues pues un libro sobre lo que debería ser para él el futuro de Alemania expansionista y tal y entonces se toma de aquí el nombre del Tercer Reich Goebbels como hemos dicho censura la expresión el Tercer Reich y entonces se empieza a expandir la de la Gran Alemania la que es Deutschland Heidrich con la ocupación de Checoslovaquia pues llega a su cúspide política a su cúspide de cargo porque es el director de la RSH le ascienden dentro del rango de la SS a Obergruppen Führer y a partir del 1941 pues es el gobernador del protectorado de Bebamoglavia con lo cual su poder pues ahora mismo es tremendo hablábamos al principio de que Heidrich es un personaje un poco oscuro y no muy conocido excepto el atentado y Heidrich tuvo un papel fundamental en la organización de la conferencia de Van Zee que le encarga de alguna manera que Heidrich la conferencia de Van Zee pues es una reunión secreta que tiene lugar en las afueras de Berlín con una serie de bueno de participantes de distinta clase una conferencia que en la que se habla del tema judío y bueno es organizada por Heidrich con lo cual su papel es fundamental en todo el tema del holocausto y asiste también Müller subordinado suyo y Eichmann porque claro Eichmann era el encargado de la logística pero es cierto antes que nadie en su intervención hablaba pasa que es un tema bueno complejo es cierto que todo lo que está relacionado con el holocausto mañana por la mañana habrá una ponencia del doctor Xavier Voltaina sobre este tema entonces supongo que aquí pues sí que se extenderá más yo no me voy a extender bueno pues quería decir que se va improvisando a veces también un poco porque es verdad que hay un plan pero a medida que avanza la guerra pues la solución que se le da al tema judío pues sobre la marcha pues se va decidiendo y es cierto que la conferencia de Bancé no se decide la solución final no se decide en esa reunión se decide más tarde en marzo del 42 no se acuerda la solución final se acuerda dar alguna pero no se acuerda exactamente bueno tampoco es cuestión de fechas pero aquí pues en el documento pues es un documento que habla de la de darle una salida práctica de guiar una solución a la una solución final el poder de Heidrich era inmenso bueno era muy considerable y entonces se hablaba de que tras el cargo como protector de Bohemia Moravia se ha dicho que su que Hitler pensaba en darle la administración de Francia bueno no está muy claro pero se ha hablado de que Himmler Heidrich podría haber sucedido a Himmler e incluso a Hitler bueno esto es un crónico total de hecho hay una novela de Philip Dick el autor de Blade Runner que es el hombre en el castillo una cronía interesante que plantea pues el control de Japón y de Alemania en la segunda guerra mundial y uno de los líderes de hecho uno de los sucesores de Hitler porque Hitler muere por un tema bacteriológico o no sé qué tema pues es Heidrich este personaje de aquí pues es Heidrich bueno esto nos da la idea de que su importancia fue bastante grande el atentado que hemos dicho al principio le sucede como director de la oficina de seguridad Himmler y luego aparece otro personaje también oscuro oscuro pero oscuro que es Kaltenbruner que bueno es el que será cargo de la oficina acaba la guerra esta es la sede de la RSHA destrozada hoy en día pues se encuentra en lo que serán las antiguas oficinas de la Gestapo y la RSHA la llamada topografía del terror que seguro que si habéis visitado Berlín pues bueno es una se conservan los fundamentos de los edificios y hay bueno una exposición bastante bastante bestia muy cruda sobre el terror y sobre la tortura y acabo más o menos ¿no? sí vale con dos hipótesis es un tema que a mí siempre me ha me ha me ha llamado mucho la atención ha sido muy tratado pero bueno me viene bien hablando de Heidrich que es el camino que va de Goethe a Buchenwald de Goethe el símbolo del escritor curioso alemán enciclopedista humanista de alguna manera a Buchenwald al campo de concentración literalmente Buchenwald quiere decir el bosque de las hallas que está en las afueras de Weimar ciudad natal de Goethe bueno esto es Buchenwald este es Rilke el poeta checo que escribía en alemán nuevamente Checoslovaquia y tenemos a Schubert Heidrich era una persona que también tocaba el violín por eso en aquel libro se llamaba el violinista de la muerte y entonces hay un crítico literario alemán que se llamaba George Steiner crítico importante que en una de sus reflexiones decía hablando de este tema nazi ¿cómo se puede tocar a Schubert de noche leer a Rilke por la mañana y torturar al mediodía? bueno no es que esté pensado en Heidrich porque creo que pensaba en otro también de un campo no sé si era Auschwitz ahora no me acuerdo pero bueno podría ser Heidrich perfectamente y es este Dr. Jäggle y Mr. Heid alemán yo no tengo ninguna solución o sea yo no tengo ninguna tengo interpretaciones pero esto es la mente humana ¿cómo se puede? ¿cómo se puede? porque se decía que Heidrich cada vez que tocaba el violín lloraba bueno habría que verlo pero luego no tenía escrúpulos pues en dar órdenes y en ser un asesino bueno esto es así este es un libro muy recomendable de una germanista que vive aquí en Barcelona Rosa Sala que plantea precisamente pues esto de hecho abre el libro con esta reflexión el misterioso caso alemán no nos vayamos lejos tenemos a Karachik el tema de que la cultura no nos hace ni mejores ni nos asegura mejores políticos ni nos asegura más democracia ni no nos asegura nada y volvemos a tener lo mismo porque Karachi creo que era psiquiatra de profesión si no me equivoco bueno me corregís y vuelvo a plantear lo mismo y no estamos hablando de Alemania de los años 30 sino de Yugoslavia en el 91 con lo cual es un tema que no es exclusivo de Centro Europa y a cabo ese es un escritor franco estadounidense que se llama Jonathan Little se dice que vive en Barcelona bueno da igual y escribió una novela que recibió un premio importante en Francia Algoncourt que se llama Las Benévolas y entonces es una novela sobre un oficial de la SS muy parecido a Heidrich es una novela de mil páginas yo confieso que no la he leído no la he leído pero bueno tuvo buena crítica entonces es bastante me da la impresión de que es bastante inspirada en el personaje de Heidrich porque es un oficial que vive la conferencia de Vans de los Einsatzgruppen está en Ucrania está en todos los meollos en los que hay que estar y es un tipo pues un esteta un tipo muy culto pero que es un asesino bueno este escritor pues en las entrevistas planteaba nuevamente pues el tema de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en una sociedad a la hora de actuar y él en una entrevista eso es una cita decía la gran pregunta que me planteé fue la naturaleza del crimen del Estado un Estado quizá mayúscula el mal es un resultado el mal son acciones que no remiten a Estados ajenos al ser humano dependen de la voluntad de las personas estamos aquí en un tema más profundo o más complejo ¿por qué viene todo esto? bueno pues volvemos otra vez a Eichmann que es el prototipo del alemán eficiente que cumple órdenes y que bueno justificó la jerarquía para decir que bueno hacía lo que le encargaban y ya está era el esto el funcionario cumplidor Eichmann pues fue el personaje que inspiró a Hannah Arendt que era una pensadora alemana muy potente que siguió el juicio bueno seguro que lo conocéis Eichmann se trasladó a Argentina y fue cazado por el Mossad y ejecutado en Israel juzgado en Israel en el año 61 si no me equivoco y Hannah Arendt pues plantea este este tema que es un informe de la banalidad del mal el subtítulo ¿no? ok Hannah Arendt voy a ser un poco perverso pero bueno es lo que hay quizá me he contaminado me he contaminado de tantos meses de estar aquí es un milagro que no esté en depresión no Hannah Arendt era una persona que tenía orígenes judíos y fue una persona muy precoz muy inteligente aquí tenemos una foto de Hannah Arendt bueno pues Hannah Arendt era amante o fue amante durante unos años de un tal filósofo alemán que se llamaba Martin Heidegger relativamente importante bueno personaje muy controventido el del famoso autor que muy poca gente ha leído porque el ser y el tiempo sign on site bueno pues era alumna suya en la universidad y fueron amantes durante un tiempo y ni ella ni él tuvieron complejos porque fue un antisemita aquí lo tenemos porque él participó durante el nazismo luego se apartó pero participó de lleno bueno están los cuadernos negros y muchas cosas algunas cosas escribió un tema muy controvertido entonces eso ha pesado mucho en el tema de Heidegger el doctor Coulomb hablaba de Petain pues aquí pasa igual con Heidegger su ascripción al nazismo pues ha hecho que siempre ha sido un tema muy muy controvertido a nadie pone en duda que fue un enorme filósofo ciertamente nazi pero un gran pensador bueno ¿de a qué nos lleva esto el tema de Heidegger y Hannah Arendt? bueno aquí pues nos entraríamos en un tema que es el tema del cerebro humano y un tema muy complejo la psicología esto me daría para otra conferencia pero me parece que a estas horas ni yo tengo neuronas ni habéis sido muy pacientes y con esto bueno por eso decía un poco perverso porque bueno todos somos seres humanos y realmente hay cosas que no tienen explicación o sí pero no no lo conocemos y con esto muchas gracias por vuestra atención preguntas sin miedo con nuestra Heidrich bueno muy rápido una especificación ataca una especificación porque Heidegger y Arendt eran amantes cuando él todavía no se ha manifestado como nazi sí era ultraconservador pero todavía no estamos hablando del año 18 21 o 20 y algo exacto o sea el problema que han tenido es que él estaba casado sí estaba casado pero eso es muy humano y no tiene no quería sacar más porquería es maldad pero es maldad muy común y corriente hacia su mujer sí un personaje también muy interesante porque es un especialista en el misticismo alemán sí pero eso pero eso no te hace nazi no nada más una especificación para no elevar la perversidad hasta niveles demasiado altos y otra cosa pregunta estamos hablando de tú estabas hablando de la RSH así se dice en alemán pero evidentemente hay ciertas líneas paralelas con el encavidé con esa estructura enorme etcétera etcétera mi pregunta sería en qué medida has podido ver durante tu investigación que Heidrich o quizás otros están aprendiendo de la experiencia soviética sí es un tema que no conozco lo conozco muy superficialmente pero es verdad que sí que sí que hubo un seguimiento y y se copiaron ciertas directrices o cierta organización o bueno el tema porque bueno es anecdótico Himmler sabía ruso pero esto no nos dice nada yo sí que haría una una apreciación y es que a diferencia son dos monstruos de control pero a diferencia que no es que lo diga yo que se ha dicho mucho a diferencia del terror estalinista o del NKVD el terror nazi hasta cierto punto era más previsible es decir si te detenían en Alemania podías sospechar porque era más o menos porque eras judío socialista comunista homosexual gitano en Rusia era caótico te detenían hasta cierto punto porque evidentemente la Gestapo seguía un proceso muy 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 sistemático de control es decir la imagen de que era una policía sin escrúpulos y tal hay que también matizarla y entonces el terror estalinista o el terror soviético o que sea sí que era más caótico en el sentido de que era más imprevisible pues hoy podía ser muy poderoso si nazis también pero y al día siguiente ser detenido y no saber por qué pero es verdad que el NKVD es fundado en más o menos porque viene de otra organización anterior evidentemente ¿no? viene de Checa es decir exacto empiezan durante la revolución y luego hay una evolución claro y evidentemente eso lo sabían ellos y bueno se trata también de copiar pero copiar lo perverso pero se me de la guerra claro pero no lo conozco las conexiones a de todas maneras la APBA la SDN no tanto pero la Gestapo vienen de organizaciones también anteriores de Weimar incluso anteriores o sea que es todo como se va evolucionando pero que no los nazis no crean organizaciones secretas Heidrich bueno aquí aquí yo ya era clara que la Interpol tenía la SEU a el que no no si la SEU yo creo que estaba llenando y el Heid era el responsable de la de la diría ¿eh? ¿pero eso era el año 40 o? ¿el año? el año 40 sí 40 podría ser no sé se me escapa ¿y ahora ¿sabes? sí bueno siempre me ha llamado la atención yo conocía a Heidrich pero bueno tampoco lo conocía en extenso pero de ser un personaje que tuvo un papel fundamental pero que hoy en día está como en la sombra para el gran público por lo menos más allá del cine pero que te lo vas encontrando te lo vas encontrando en cada en la noche de los cuchillos largos en la solución final en los años en todo la estructura de la RCA tu te la trobes a molt de lloc tu te la trobes a la faixada espanyola a la faixada alemanya a Madrid tu trobes el responsable de la RCA a la RCA a la RCA sí 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 de hecho la RCA pues es la coordinación de lo que había ya antes no se crea nada de hecho se extiende se hace más se multiplica el control de las oficinas pero ya venía todo de no es CRIPO que está la ORPO todo eso lo que hace es centralizarlo pero es verdad que se va en cada en cada estado y en cada vas encontrando que es una parte que ya he dejado evidentemente porque bueno me parecía hacer todo una de esto del organismo era como demasiado administrativo no quiero que nadie se desmaye para acabar de confundir más las cosas la figura de Hitler su seguridad dependía de Heidrich de las SS primero excepto en una situación cuando iba a visitar una unidad militar que entonces dependía de lo que se llamaba el Führerbergleid Batallón el ejército de acompañamiento el batallón de seguridad personal de Hitler del Führer uno de cuyos primeros comandantes fue un joven general en aquella época coronel llamado Rommel que es otro personaje que otro personaje mitificado por los británicos que era un absoluto nazi convencido no se llega al jefe de la escultura personal de Hitler sin ser un nazi pero respecto a lo de la réplica del RSH en todas las embajadas lógico es imposible quedarse con el esquema del RSH pero hay una de las oficinas creo que es el AMT4 que está dividido en zonas de influencia y no solo se encarga del espionaje contra espionaje en zona incluso de Estados Unidos sino que como su misión es encontrar a todos los enemigos del Reich tiene presencia en todo el territorio alemán y evidentemente las embajadas es un territorio alemán y allí es el medio para operar en todos los territorios realmente el reino del terror salía el paralelismo con el NKVD es como el famoso libro de Hitler y Stalin dictadores que hay el paralelismo yo creo personalmente sin ser tampoco un experto en NKVD pero creo que llegan al mismo final por distintos caminos es decir los dos representan el control absoluto como decía Josep de la población a través de los servicios de seguridad y sobre todo la diferencia yo creo que es en la Unión Soviética el partido es el Estado y lo que Hitler quiere es que el partido se convierta en el Estado no quiere un ejército quiere las bases en SS no quiere servicios de seguridad herederos de la policía que controlaba Gering configura el RSH y todo va haciéndolo así pero bueno se corta la mitad sí 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 Por ejemplo, la obra de los cuatro que se ha hecho en el que se ha hecho en la acción de la Tánchez, a este señor, el año 1944, el tiene de haber vivido. Y ella es de ella, el digo, no, 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 no. Y luego aparecen, el sagrado, está en el Torredo, creo, y se lo llevan a la mañana, se lo llevan a la mañana, no sé qué está. Pero claro, ¿por qué? El veía como un desactor, ¿sabes? Era un desactor, diga, no, no sé què ha de venir. Y ahora va a ser, está, y el van a portar a un camp de concentración. Y el su hijo, que era un entrepéu, un entrepéu, la Tánchez, va a ser designada a front. Y a más, para más incluir, cuando ella viva al camp de concentración, en el acto aquel, un dels italiens que es veu, es el duque de Isabel, que es el fill del Madobio, del Maïs Calvado. El Maïs Calvado, sí. Llavors, ella coincideix amb el fill del Maïs Calvado, que de aquesta camp de concentración l'han detingut com a conseqüència de l'amnistici. Sí, sí. Que ella coincideix en dos resultats a la foto. Sí, 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 sí. No, no, estremendo. La concentración que era en 45 estroves. Llavors, allí ve, no, 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 no. Sí, sí, después ya una par, que es el tema de la relación entre la Wehrmacht y la RSHA, o los planes de Himmler y Heidrich, cómo topan o no con la colaboración o no de la Wehrmacht, que era lo que comentaba Joan antes, de cómo Hitler juega todo el rato con unos y con otros. Cómo a cada uno los va moviendo, ¿no?, a militares y a jerarcas, a su conveniencia, ¿no?, cómo los pelea entre ellos. O va jugando entre militares a veces y luego con SS. Y cómo va dando, ¿no?, uno con otro, o cómo va jugando siempre, ¿no?, con eso. Y eso es complicado también porque, claro, hay generales que luego se apuntan y luego otros que no. Canary se acaba al final contra Hitler, otros se acaban al revés. Entonces, es como muy acelerado todo. El de la guarida, el 20 de junio. Sí, sí. Bueno, ya es que ya... Heidrich, que es el responsable de la gestión de la reserva. El responsable de la gestión de la reserva, que es Trump, es suicida, bueno, es suicida o el maten, ¿no?, porque no sabe... El pelen a la segunda onada. Bueno, sí, ya es el final ya, ¿no?, desesperado de bajar soldados en el frente y subir a judíos. Y el hartazgo de los generales, bueno, ya es tremendo. Una cosa es que se atrevan a decirle que es una locura lo que hace al final y otra cosa ya es atentar contra él, que es lo que ocurre. Pero no llega... Es que el partit y todo lo que hace al final todo es un... ¿sabes? Desde el atentat es produce una calificación radical, ¿no? Es que l'atentat es produce porque la guerra la tienen prácticamente perduda, objetivamente perduda. Nosotros, la guerra es que lo han intentado y que un nazi como el Rommel estigui implicado en el intent de atentar, que un nazi tan llest como el Canaris estigui vinculado a l'atentat, es porque todos tienen clarísimo que la guerra está perduda y quieren salvar que sea salvable. El problema es que la única manera de resistir es un frenetismo apurridor y eso hace alargar la guerra y también el patimiento y las bajas que padecen los alemán. La única que queda es el núcleo de en Gil y la única alternativa es morir todos. Si haguéssim una foto finish el 20 de juliol, els alemán todavía estaba profundamente en el front ruso. A Normandía, bueno, ha comenzado a ofensivo a la guerra. Sí, d'acord. Bueno, vull dir, al final... I la guerra vol dir l'aniquilament de tot el ejército central. Sí, sí, sí. Però vull dir que encara la cosa és salvable. No, no, no és cap problema. Tinc, clar, a tots els conspiradors, molts d'ells pensen que serà pactar amb uns dos enemics. La qüestió és aquesta, que ells veuen que s'ha de matar filles per trobar una pau amb uns dos enemics. No, no és tot. Porque saben que todavía tienen alguna cosa que pactar porque hemos perdido. Objetivamente hemos perdido la capacidad productiva norteamericana. El 43 están haciendo 100.000 aviones en plan. Es una bestiesa, ya sin entrar en que las suposadas armas mágicas que van a hacer los ingenieros salamanos no tenían nada a hacer con las suposadas, que era el nombre que utilizaban, que realmente van conseguir los norteamericanos con la operación Manhattan. Que no van trobar una bomba atòmica, en van trobar dues, que son las dos callantes, un es de botani, l'altra es de botani. Tenien la guerra perduda en tots els àmbits. En l'àmbit productiu, el 45. Es que no tenen capacitat de produir pràcticament res. No tenen recursos de gasolina, les indústries estan arrasades, estan resistint a base del fanatisme. Naturalment, Alemania queda llaurada, que és la gran diferència entre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va formida del punyar de l'esquena, perquè quan arrendeixen els militars, els militars saben que han perdut. No són estúpids, és a dir, si tu ets un comandant de la Marina, i vas a un creador i et trobes en un acolleçat, saps que no tens res. I no perquè siguis poc valent o covard, no, no, perquè els 3 mil·límetres de protecció són 35, i els de l'altre 55, i perquè els seus canons tenen un abans més ampli que els teus. Per tant, saps objectivament que t'enfonsaran. Pots intentar fer-li mal, però saps que t'enfonsaran. I al 44, gent com Romell o Canaris sabien que la guerra estava objectivament perduda. I que, per tant, podien intentar salvar el màxim possible d'Alemanya, com van fer donant raó i el poder als socialdemòcrates perquè fossin ells els que negociessin la pau al moment del XVIII, per salvar el màxim possible i després intentar recuperar el poder. Però el que passa és que aquí Lodell vol lluitar fins al final. I sí, territorialment controlen el nord d'Itàlia, controlen Noruega, controlen part de l'est d'Europa. Però Finlàndia ha passat de bàndol, Romania i tota la part de l'est està canviant de bàndol, el mateix Franco intenta oblidar i amagar els camises viejas i anar cap a buscar un cert consens amb conservadors i nord-americans. I precisament perquè l'atemptat fracassa, l'única alternativa és l'eniquilació final. I jo ho diré malament a l'Espir, al llet dret d'en Gilder, vull dir, com a bon nazi, vull donar l'ordre de destruir-ho tot i se'n va dir a Gilder que ell ha comprat l'ordre. Sí, sí, és el final wagneriano. Sí, el gote d'amego, el ocaso de los dioses. Bueno, al final és un callejó sin salida, però és verdad. Bueno, seria... Bé, en tot cas, posem aquí, demà més, qui vulgui. Gràcies. Gràcies. Gràcies.